¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí y nomás les quiero decir rapidito antes de empezar este video que ya voy a empezar a subir videos más seguido con mi esposa de vacaciones por la semana pasada, yo decidí también tomar un break de YouTube porque si seguía, digo, si subía videos y fotos en Instagram pero por YouTube, este, nomás quería tomar un break y pues ya regresé, ya voy a subir más videos seguidos y también en inglés pero sí, estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes y los extraño mucho muchas gracias a los que siguen aquí y los que son nuevos a mi canal, por favor suscríbanse para que sean parte de esta familia y prendan la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis videos y hoy les voy a enseñar cómo hice estas sombras de aquí que se me hace súper lindo, algo diferente con el brillo que me puse en el párpado esto es para una cita si quieren, algo así atrevido para la cita o pues, no sé, para cualquier cosa que quieran, este, un maquillaje dramático y oscuro y pues los explico paso a paso para que lo puedan recrear y pues ojalá y les guste antes de empezar con el tutorial, quiero que me dejen en los comentarios un corazoncito azul si tu color favorito es azul y pues sí, ahora sí, hay que empezar voy a agarrar poquito de mi corrector de Maybelline Fit Me Concealer y lo voy a aplicar en el párpado, lo voy a usar como un primer para las sombras lo voy a difuminar con mi esponjita húmeda de Elf Cosmetics y como pueden ver, ya me limpié las cejas de abajo, usé este mismo corrector y si quieren ver un tutorial de cómo me maquillo las cejas, los voy a dejar en la caja de descripción abajo y aquí lo único importante es que quede el corrector parejo en todo el párpado hasta el hueso de la ceja de un tono bien difuminado antes de seguir al siguiente paso y ahora me voy a sellar el corrector voy a usar mi corrector, mi corrector, mi polvo compacto de Rimmel y lo voy a sellar en toquecitos para que no se mueva el corrector muy importante porque no quieren que se noten las líneas de la brochita así que aplíquenlo en toquecitos y esto va a ayudar mucho para difuminar las sombras más fácil y rápido también pueden usar una sombra mate que sea el mismo tono de su piel o del corrector que usaron o un polvo translúcido y ya que quede todo bien sellado, nomás le voy a quitar el exceso de polvo ya sé que acabo de usar una paleta de Anastasia y Norvina pero otra vez voy a usar una de Anastasia, este es volumen 1 voy a agarrar esta sombra azul con esta brochita de Profusion es el número ES6, no sé si lo han notado pero esta es mi brocha favorita para aplicar la primer sombra o para aplicar una sombra en la cuenca primero lo voy a aplicar así no tiene que ser en toquecitos, también puede ser así porque sellé el corrector así que no lo tengo que aplicar en toquecitos y esto lo quiero primero en la cuenca y luego poco a poco lo voy difuminando hacia arriba para que pase más de la cuenca si tienen los ojos chiquitos o los párpados caídos es importante difuminar la sombra que quede más arriba de la cuenca así para que tengan para que cuando tengan los ojos abiertos se note mucho esa sombra porque pueden ver que aquí si tengo bastante de la sombra pero al abrir los ojos se esconde la mayoría abajo del párpado así que esto tiene que quedar más arriba como este lado de acá estoy mirando hacia adelante y no nomás lo tengo en el párpado lo tengo más arriba de la cuenca así que voy a aplicar otra capa pero lo voy a aplicar otra vez en la cuenca y luego con lo poquito que quede en la brocha uso eso para difuminar la sombra porque cuando difuminan las sombras no tienen que tener mucho producto en la brocha eso es muy importante no lo voy a seguir difuminando y pueden ver que lo aplico de la esquina interior hacia la esquina exterior y así se ve como un arco iris solo de la esquina a esquina no voy a extender la sombra hacia la esquina exterior no más no más lo voy a difuminar más arriba de la cuenca quiero que se vea un poco más oscuro así que voy a aplicar otra capa otra vez en la cuenca y luego en movimientos circulares lo empiezo a difuminar ahora no más rapidito voy a aplicarlo aquí en la esquina interior en el párpado no lo tengo que aplicar en todo el párpado porque voy a aplicar otra sombra encima de eso con que quede bien difuminado de la cuenca para arriba y también un poquito de la sombra en el párpado está bien ahora para aplicar la sombra en la parte de abajo voy a usar una brocha más chiquita porque esto lo quiero aplicar cerquita de la raíz de las pestañas y luego lo voy a difuminar más abajo y esto lo voy a aplicar de la esquina interior hacia la esquina exterior conectándolo con la sombra de arriba voy a aplicar otra capa para que se note más el color atrás voy a usar esta brochita solo que el otro lado de la brochita y voy a agarrar esta sombra de brillo y esto lo voy a aplicar en todo el párpado este es un color súper lindo y pueden ver que se cayó un poquito aquí abajo de los ojos pero está bien y luego también quiero aplicar un poquito de este producto en esta más arriba de la cuenca que no nomás queda en el párpado pueden ver que sí lo apliqué encima de la primer sombra que me apliqué en la cuenca pero no pasa mucho de eso así que con lo poquito que queda quedó en la esponjita nomás le voy a hacer así para que también se vea esa sombra muy bonito y difuminado y que se note más arriba de la cuenca esta combinación se me hace súper lindo ahora otra vez con el otro lado voy a agarrar esa misma sombra de brillo y lo voy a aplicar en la parte de abajo aquí nomás una capa con que se note la sombra de brillo en la parte de abajo está bien no tiene que resaltar demasiado para limpiarme esto de abajo voy a agarrar mi brochita de Milk Makeup con poquito de mi polvo compacto y nomás lo voy a hacer así ahora voy a agarrar esta otra paleta de Anastasia Norvina es volumen 4 con esta brocha chiquitita que esta normalmente es para aplicarse el labial pero voy a usar esta para agarrar esta sombra de brillo y esto lo voy a aplicar solo en el centro de la parte de abajo así solo en el centro y voy a hacer lo mismo en la parte de arriba primero a 100 toquesitos lo voy a hacer de arriba de la cuenca bueno si va... si quiero... que fue eso si quiero pasar poquito más arriba de la cuenca pueden ver aquí para que se note también el brillito cuando estoy mirando hacia delante así que lo aplico ahí y lo así como una línea hacia abajo lo voy a aplicar poquito más pero esta vez voy a difuminar las orillas así que lo voy a hacer así en toquecitos en los lados y esto se ve súper lindo para que brille bien bonito ahí nomás en el centro arriba y abajo y las pestañas que me voy a aplicar son de Isomelux estilo A Night Out me voy a enchinar las pestañas primero y luego aplicar las pestañas postizas para estas sombras también se puede nomás enchinar las pestañas y aplicarse rímel y nomás así con sus pestañas naturales se ve completo y súper lindo el maquillaje y ahora me voy a aplicar el rímel de Maybelline Sky High Mascara en las pestañas de abajo no me quiero aplicar mucho solo poquito para que se note en las pestañas de abajo pero no quiero que cubra mucho de la sombra de brillo de la parte de abajo así que con la brochita apenas estoy tocando las pestañas para nomás aplicar poquito y con eso ya está completo este maquillaje y el único color de labial que yo me pondría es uno nude no creo que otro color de labial este más que nude quede con estas sombras pero sí díganme en los comentarios qué piensan y díganme qué otros videos quieren ver la mayoría del de tipo de maquillaje que me piden es algo que es para día a día o algo así más natural para principiantes algo sencillo así pero como sí vi varios comentarios que querían una sombra azul y pues hace mucho que no que no me maquillo los ojos así y pues primero les quería enseñar este antes de un maquillaje en sí me gustó con esta blusita que tengo aquí no voy a salir ahora o sea ahorita me voy a lavar la cara y ya me voy a poner pijama y no sé pero nomás hice este maquillaje para el video pero bueno espero que les haya gustado díganme en los comentarios qué es lo que piensan y como dije si eres nuevo a mi canal por favor suscríbete y muchas gracias por ver este video y por todo su apoyo los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video bye